Este fin de semana, el sábado también, que nosotros nos desplazábamos hasta la hermana isla de Fuerteventura porque se celebraba un trial extremo 4x4 en lo que era en Risco Prieto, por lo que están las naves de Risco Prieto, pues se celebraba ese trial donde había muchos vehículos de Tenerife, de Las Palmas, de Fuerteventura y, como no, de nuestra isla de Lanzarote. Un trial muy extremo, ya verán ustedes las imágenes, donde hubo barro a Tutiplén, donde las pruebas incluso llegaron a ser muy pesadas, en cada prueba hay 20 minutos, y donde nosotros estuvimos allí y estas son las imágenes de lo que sucedió. El pasado sábado se celebraba en Puerto Rosario, en Risco Prieto, lo que era una prueba de trial extremos 4x4 en Fuerteventura, donde ahí vemos los prototipos que había en Paradiche a prueba, donde había muchos equipos de Tenerife, de Las Palmas, de Lanzarote y, como no, de Fuerteventura, donde se hizo muy complicado. Ahí vemos una de las pruebas, la primera prueba, que era pasar por dicha playa o lago, o lago, pero que ya verán ustedes que no es tan fácil porque aparenta que ni nada y verán ustedes cómo se entierran los vehículos. Si estamos mirando la televisión, en el margen de la izquierda, pues tenemos al hombre de Fuerteventura y el otro que intenta, vean cómo se entierra el coche, donde tuvieron que sacar, ahí ven ustedes. Y esta imagen es muy buena porque lo han enterrado cerca de donde entierra el ancla, uno de los equipos donde lo entierra el otro, y al final cuando traen el coche así a la orilla, el ancla está a más de un metro bajo tierra, que les va a costar días de ayuda sacarlo. Ahí vemos, en este caso, el coche de Elías, que es el que se está acercando, todas las pruebas son de 20 minutos, aquí tenían que dar la huerta cuando llegaban aquí a tierra, dar la huerta y volver a cruzar el lago, y verán ustedes lo mal que lo pasaron los equipos. De hecho, son pocos los equipos que pueden decir que lo pudieron pasar, entre ellos, pues, cómo no, estaba el conejero Dani Mesa, con otros prototipos, y ahí ven, están buscando el ancla y ven al piloto cómo está, de barro hasta la ceja, gracias que se lo toman con buen humor y tuvieron que sacarlo. Y aquí vemos, cómo no, en este caso, el que está entrando en el lago es el Dani Mesa, el vehículo número 4, que prácticamente no usó el ancla, cogió la carrera y intentó, por todos los medios, salir de ahí como podía, y ahí está saliendo, y va a dar la huerta, y vemos al copiloto que obtuvo, que se pegó sus grandes carreras para poder ir hacia el otro lado, para que Dani pudiera salir. Ahí vemos cómo da la huerta y vuelve otra vez a meterse para salir en dirección contraria. Era una prueba donde tenían que pasar, ida y vuelta por un lado, y después tenían que dar la huerta y irse por el otro. El problema lo tenían cuando iban por el otro lado, que prácticamente nadie lo pudo pasar. De hecho, sólo se puede decir que dos coches o tres coches fueron los que lo intentaron pasar, y entre ellos, pues, el equipo de Dani Mesa, y al final se quedaban, y los demás equipos desistían de pasarlo. Ahí vemos cómo están intentando por todos los medios pasarlo. Ahí van, ahí van, cómo me dan la huerta. La verdad que es bastante espectacular los prototipos estos, porque no se saben, son de marca desconocida de todos los injertos que tienen, pero hay que llevarlos y hay que verlos después como lo vamos a ver en las diferentes pruebas como son. Mucho barro, hubo parte en que se hizo terna la prueba, ya que no se podía estar tanto tiempo parado. Pero bueno, hay que decir que entre las pruebas, aunque el vehículo haya pasado, tenía que llegar a la loma, en este caso, este Dani Mesa, tenía que llegar a la loma arriba, y no podía llegar, o podía llegar, pero hasta que el copiloto, como ven ahora, que le va a tirar el ancla adentro, y se va a subir, si el copiloto está en otro sitio, y hasta que no llegue al coche, no le vale esa clasificación. Ahí vemos cómo va a subir la ladera a todas pastillas, para intentar hacer el menos tiempo posible. En este caso, ahí están los prometedores, y ya le dan el tiempo, hizo 2.28. Era la segunda prueba, ahí vemos a Dani enfadigado de tía que hasta los ojos, el coche tope, ahí vemos a Lía hablando, con buen marciar, parte de los políticos en la humanidad por tentura. Y ahí vamos a ver lo que va a intentar, en este caso Dani Mesa, pasar por el otro lado. Imposible, por aquí era imposible, no sé si era porque los demás coches ya no podían haber pasado, dejaron todo, no caminaban los vehículos, ni para atrás. El copiloto que intenta sacar el winch, y al final tuvieron que desistir. Esta es otra de las pruebas que había ahí, la verdad que el circuito estaba muy bien hecho, pero quizás lo seguimos diciendo muy pesado entre pruebas y pruebas. Hubo que esperar bastante. Bueno, ahí vemos en este caso cómo están intentando salir de la lateral. Ustedes tienen una banderita en el piso, pues el coche tenía que pasar por medio de esas dos banderitas sin tocarla, porque penalizaba. Cada prueba consiste de 20 minutos. Vea usted la bandera canaria, pues tiene que pasar por entre esa bandera, y por este lado tiene otra, pero sin tocarla, porque como la toque, se fastidió el negocio. Ahí están intentando por todos los medios pasar, muchas roturas, mecánicos copilotos que te dejaban el coche para irse a otro lado. Aquí vemos otras de las pruebas donde tienen que intentar subir por ahí sin tocar. La verdad que hubo volcadas el viernes por la noche, hay que decir que tanto el viernes y el sábado hubo pruebas, pero bueno, ahí están ayudando los winches, coches espectaculares. Ya verán ustedes cómo está bajando por una ladera. Hay que tener cuidado, muy bien coordinación entre el copiloto y el piloto, todos, pero ya digo, muy largo el día. Creo que, y eso que eran en este caso, habían seis coches el sábado, si llega a haber muchos, pues nos puede dar todo el día ahí. Un poco más de organización, por decirla, o no estaban bien todos, pero bueno, hay que decir que poco a poco hay que darle un voto de confianza a toda esta prueba. Es diferente a lo que estamos todos acostumbrados, aquí no, el tiempo marca, pero si te pegas mucho tiempo en una prueba, pues a la siguiente lo vas a tener más complicado porque vas a tener menos tiempo. Ahí voy a estar viendo ustedes la bandera de España, no puede tocarla, la bandera canaria por el otro lado, así que tiene que intentar bajar. Aquí, muy complicado, vean, esto se ve de barro por fuera, pero es que por los coches tenía barro a más no poder. Aquí vemos el Nissan 4, Nissan 4x4, que tuvo muchos problemas en la primera prueba. Aquí, prácticamente, con ayuda de Ocunchi intentaba escapar, y aquí está uno de los comisarios dándole la salida a uno de los equipos para que empiece su prueba. Ahí va otra vez a bajar, otra vez al famoso lago. Este es el equipo que en la primera toma se veía que se había quedado en la zona anterior, y aquí, pues, también hubo un fallo de coordinación por parte de los comisarios, porque no pueden parar el tiempo, tienen que dar vuelta y volver, y resulta que le habían dicho que iban a parar el tiempo cuando llegara allá para intentar sacar el Nissan Patro, al final no lo hicieron, y cuando los equipos estaban haciendo dos minutos, dos minutos veintiocho, como era el caso de Dani Mesa, que al final, pues, en esa prueba quedaba segundo, y cuando, pues, resulta que al piloto, al equipo este, le daban un minuto. ¿Cuándo? Inclusive, si vamos a ver, llega el coche arriba, el piloto viene corriendo, y no se puede parar el tiempo hasta que el piloto toque el coche.